Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando este curso en técnica de ventas desde South Beach, Florida y si no me equivoco, ya estamos en el décimo episodio. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de un tema muy interesante en el tema de las ventas que tiene más que ver con el aspecto emocional, psicológico, interaccional y que tiene que ver mucho con la personalidad del vendedor. Hay que tener mucho cuidado cuando uno arrastra esta suerte de personalidad de estigma. Yo la denomino una personalidad de estigma porque más que algo positivo, en mi criterio personal se trata de algo negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque uno no puede creerse superior al cliente. Y es un poco lo que sucede con mucha gente que cuando establece una relación de amistad o cuando simplemente se encuentra con un grupo X, un grupo gregario, gente con la que en realidad no tiene ningún tipo de vínculo, siempre dejan entrever lo siguiente, yo soy mejor que tú, tú estás por debajo de mí, yo puedo conversar contigo, pero quiero que sepas que yo soy mejor que tú. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente y uno lo reconoce. Me estás escuchando y estás reconociendo que te has encontrado con este tipo de gente, que conoces y en este momento se te ocurre un nombre, se te ocurre otro nombre, sí, yo conozco una persona, sí, yo conozco... Hay que tener mucho cuidado cuando uno desliza esa característica muy personal en una negociación. ¿Por qué? Porque el cliente la siente, el cliente siente perfectamente que el vendedor le está diciendo yo soy más hábil que tú, yo conozco más que tú, yo soy superior a ti, yo estoy por encima tuyo. En pocas palabras, yo te puedo hacer comer de mi mano. Entonces, si un vendedor tiene esta característica, lo más probable es que el cliente reaccione de una manera negativa. Recordemos, todo cliente viene acorazado, todo cliente viene con una actitud defensiva y además todo cliente está esperando que se abra una puertecita de escape, una ventanita por donde se pueda escapar. En inglés se denomina un escape mode, ¿ok? Entonces, si además de ello le sumamos la actitud arrogante, la actitud hasta cierto punto despótica, la actitud intimidatoria de un sujeto, de un vendedor que se presenta como una persona que está por encima del cliente, como una persona que finalmente va a tomar la decisión final y cosas por el estilo, hay que tener mucho cuidado. Por más agresivo que uno sea, generalmente, agresivo en términos de venta, me refiero por supuesto, ¿no? Generalmente, siempre este tipo de personalidad va a emerger, ¿ok? Cuando uno se encuentra con un vendedor de este tipo, me pasa a mí, como gerente de ventas de una compañía internacional, me pasa que cuando me encuentro con un vendedor que tiene esa característica, generalmente, hay un correlato, encuentro un correlato con su vida personal, porque para que un vendedor tenga ese tipo de actitud, tiene que haber algo detrás, ¿ok? No es posible que un vendedor trate de esa manera a un cliente. Ahora bien, generalmente, si el cliente está urgido del producto, del servicio, quizás pase por alto esta arrogancia, esta petulancia, esta actitud de atropello de parte del vendedor, ¿no? Que le comunica en pocas palabras, yo estoy por encima tuyo, yo, yo estoy muy, 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 muy por encima tuyo, más arriba, en todo lo que se refiere a este proceso de negociación y quizás hasta en la vida. Cuando uno se encuentra con este tipo de vendedor, lo más probable es que el cliente, si es que no necesita el producto, se tire para atrás, ¿ok? Y no te compre. Si lo necesita, por ahí lo va a pasar por alto y va a decir, bueno, está bien, ya este tipo es un tarado y, en fin, pero yo necesito el producto, no voy a olvidar, es gente mucho más dócil, mucho más flexible, ¿ok? Mucho más plausible de no tomárselo con seriedad, ¿ok? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado si uno arrastra, ¿ok? Esta actitud de siempre comunicarle a la gente, yo estoy por encima tuyo. Sucede mucho, no solamente sucede en las ventas, sucede en la vida social, sucede en la vida familiar, sucede en la escuela, sucede en la universidad, sucede en muchas partes, sucede en la política, incluso un tema que a mí no me gusta, yo soy ventas, es todo lo que realmente me llama la atención. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, presentando este, creo, si no me equivoco, el décimo episodio de el curso en técnicas de ventas, o técnico, el curso en técnicas de ventas, como ustedes lo quieran denominar. Desde South Beach, Florida, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, gracias por estar siempre conmigo. Adiós.